¡Ay! ¡Ay! ¡Señorita, necesito atención urgente! Claro, enseguida. ¡Ay! Debo estar muy enfermo. A las puertas del cielo. ¿Qué es lo que le pasa? Acabo de ver una... ¡Ay! ¡Que me duele a ti! Voy a tomarle los datos. ¿Nombre? José. ¿Seguro? Pues sí, claro que estoy seguro. Estoy enfermo, no gilipollas. Me refiero a la compañía de seguros. ¡Ah! Es que no se explica usted nada bien. Seguros ibéricos. ¿Eda? La que tú quieras. 32. ¿A quién avisamos en caso de accidente? ¡A tu médico, por favor! Doctor Martínez. Doctor Martínez, acuda a recepción. ¿Enfermera? Luego seguiré escultándola más tarde. Necesito una segunda opinión de esas caderas. Muy bien. ¿Qué le ha traído hasta aquí? La ambulancia. La risa es la mejor medicina, pero por favor, procure no automedicarse demasiado. Tiene un dolor agudo en el vientre. Muy bien. Pase al box número uno. Enseguida le atenderemos. Señorita, mi mujer está a punto de dar a luz. ¿Es su primer hijo? No, soy su marido. Enfermera, no le haga caso. Sus padres eran hermanos. Han venido ustedes al sitio adecuado. Pásenla al box número dos, por favor. Enseguida las atendemos. Muy bien, joven. Tú me sé. Si le hable así, le duele. Ay, a morir. ¿Y si se toca a usted también? Ay, sí. ¿Pero por qué me hace tocarlo? Porque necesitaba una segunda opinión. Ahora estoy totalmente convencido. Tiene usted apendicitis. Imposible. Si me operaron hace seis meses. Pues muy mal operado. Permítamelo. Pero si me operó usted. Bueno, tampoco vamos a buscar culpables a estas alturas. En una hora le subiremos al quirófano. No, 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 no. Me niego a ser operado de algo de lo que ya me trataron hace seis meses. Ay, es imposible que tenga apendicitis. Muy bien, ya me dará la razón la autopsia a mí. Ay. Enfermera, prepare el alta del paciente del box número uno. No estaba enfermo. Sí, pero al parecer le tiene más aprecio a su enfermedad que a su propia salud. Vamos a ver por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Con ganas de matar. Parece mentira que cueste tanto trabajo sacar algo que no se tarda nada en... Es de gatillo rápido, ¿eh? El más rápido. ¿Y han pensado ustedes a quién quieren que se parezca el niño? Fíjese. A mi madre. Por Dios, qué horror. Espero que se equivoquen. Porque si no, el niño bastará con ponerle un espejo delante para que llore cuando nazca. Vamos a ver por aquí abajo cómo está la cosa. ¡Oh, Dios! Esto está muy oscuro. ¿Alguien tiene un mechero? ¿Qué? Bueno, es igual. Páseme la linterna que está encima de la mesa. Y el espéculo también, por favor. Va a usted a parecer un minero. Pero si encuentran algo vamos al 50%. Claro que sí. Eres más infantil que tu hijo. ¡Vaya! ¡Veo algo brillando al fondo! Señora, ¿tiene usted piercing no a valorios? No. Pues entonces se me ha estropeado el cachivache. Está bien. Iré a buscar piezas de recambio. Por favor, no se mueva mucho. Doctor, tiene otro paciente. Doctor, tiene que hacer algo. ¿Qué le pasa a usted? Una cosa mirada, 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 mirada. Estaba yo cenando en mi casa tranquilamente y de repente un dolor. ¡Ay, qué dolor! Aquí en este diente. Veamos. Ah. Tranquilo. Tiene usted la salud de un caballo, señor. ¿Y eso lo ve mirándome los dientes? ¿Cómo se cree que lo hacen en los hipódromos? Si estuviéramos en las carreras yo apostaría por usted. ¿Y qué dice? Pase al box número uno y espere ahí, por favor. Enseguida le atenderemos. ¿Y esa cara? ¿Y esa cara? ¡Ay! ¡Venga, hombre! ¡Aledre esa cara! Está usted en buenas manos. Oiga, ¿usted cree que este hospital es bueno para la apendicitis? El mejor. Aquí da pillello. ¿Qué desea? Estoy a los puertos de la muerte. ¿Cuál es su afección? Si quiere le digo lo que no tengo y así acabamos antes. Mire, doctor, tengo ansiedad, la benintinitis, arme, mi fricrocefalias. Tengo también varicela y miastremia. ¡Esa apendicitis me está matando! ¡Puede agitarme algo! De eso también tengo y mucho. Lo que esta mujer tiene es hipocondría. Quédese con ella y dígale a todo que sí. ¿Prefiere anestesia local? Me da igual, pero póngame algo, por el amor de Dios. Un momento, me da usted atender hoy. Se lo llego a saber, me voy a la Seguridad Social, que allí me atienden antes. Veamos ese diente. ¡Píncheme, por piedad, píncheme! Dígame la verdad, doctor. ¿El diente le pierdo? Eso depende de usted, señor. Yo se lo pienso dar en una bolsita, si quiere. ¿Pero qué clase de médico es usted donde adquirió la licencia? ¿En una tómbola? No, allí tampoco me la quisieron dar. Bueno, 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 bueno. Va a tardar mucho porque mi mujer me está esperando para cenar. Tranquilo, serán menos de 10 minutos. ¿Y cuánto me va a cobrar? 500 euros. ¿500 euros por 10 minutos? Si quiere, se lo hago más despacio, señor. ¡Va! ¡Doctor, doctor! Disculpe, doctor, pero mi mujer dice que el niño quiere salir ya. ¡No, no, no, no! Hay que empujar. ¿Pero eso está haciendo? No, me refiero a usted, no a ella. Empuje, por favor, que el niño no salga que no tengo tiempo ahora mismo. Pero bueno, ¿se puede saber qué es esto? Pasillas. Yo lo sé, señora, soy médico. Ustedes no me querían tratar, ¿no? Pues yo he decidido automedicarme. Señora, a usted no le pasa absolutamente nada. Toma que no. Después del segundo paracetamol estoy como una rosa. ¿Esto es la píldora anticonceptiva? Bueno, nunca se sabe. Más vale prevenir. ¿Dónde está mi médico? Ese que no quiere traer al mundo a mi bebé. Vaya, la que faltaba. Haga el favor, doctor, si no va a tardar nada en acabar. Mire, si ya está sumando la cabecita. ¡Un momento! Un pacto puede durar horas. Exijo que se me atienda a mí antes porque se me está enfriando la cena. ¡Oiga, que nosotros hemos venido primero! Que nadie se preocupe que aquí hay un orden establecido. Doctor, que en el prospecto pone de que le avise si me tomo estas píldoras. O sea, que ha avisado a quedar. ¡Hala, ahí os quedáis! Pero, doctor, ¿qué hace? Te asciendo. A partir de ahora eres jefe de los médicos del servicio de urgencias. ¿Pero entonces usted? Yo me voy a mi casa. Allá se las arreglen todos. Tenía que haber hecho caso a mi padre cuando me dijo dedícate, hijo mío, a la abogacía. Si tienes problemas con algún cliente, siempre le encerrarán y te olvidarás de él. Buenas noches. ¿Y ahora qué hacemos? No, sí. Se supone que esta joven tan simpática va a ser la que nos va a atender ahora, ¿no? Porque tú sabes algo de medicina, ¿no? Eh, yo de pequeña jugaba mucho a los médicos. ¿De pequeña? ¡Oh, no, no, no!